El sueño más bonito El sueño más bonito Él se esconde en sus brazos Y él contesta que todo irá bien Que las flores volverán a crecer Donde ahora lloramos Cae la madrugada mientras ella de pie Mira con la chispa adecuada Cara de emboscada, cielo abierto a la vez Él piensa que bonita es Juntos y olvidadas por el sueño se van Contando adivinanzas Hasta que la flor se va cerrando con él Se va cerrando con él Y María le dice que sí Dice sonrojada que sí Y se esconde en sus brazos Y él contesta que todo irá bien Que las flores volverán a crecer Donde ahora lloramos Y el invierno llegó Y él se fue Y cuentan que María sin él No se mira en los charcos Cada trece de marzo a las diez Ella espera verle otra vez Pero él se ha marchado Llega tarde a casa con la broma del mar Llega con la rabia enroscada El duro y despacio para no secuestrar El sueño más bonito que hay Sale de la niebla de un posteto Luna descarta y despeinada Corre hasta sus brazos como nadie lo hará Jamás, jamás, jamás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!